Si te interesa el movimiento de la moda sostenible, te va a encantar esta marca de perfumería de lujo con propósito. Cambiando el mundo con cada frasco. El responsable de éxitos olfativos como Giorgio Armanix, Eau de Parfum, de Prada, Polo Ralph Lauren y muchísimos más. El bestseller de la marca es Berber Blonde, un perfume a base de flor de azahar, neroli y almizcle que se inspira en los hijos de Christian Seen. Suscríbete a nuestro boletín, creamos fragancias que transportan y seducen, pero también le damos a la que lo lleva un papel en este ciclo de cambio, Empoderando a todas las mujeres que forman parte, de este proceso, desde la recolectora de flores a la consumidora, explica la fundadora de la marca en su página web. Además de perfumes también elaboran agua de azahar, que en Marruecos se utiliza muchísimo en la rutina diaria de belleza e incluso para cocinar, y velas deliciosas. A través de este proyecto, Christian Seen da trabajo durante todo al año a las temporeras de flores que de otra manera solo trabajan durante la época en la que se recogen las flores en Marruecos y además usa los residuos de las flores y plantas que normalmente se tiran a la basura. Puedes conseguirlos en su huevo en puntos de venta como Olivera, Perfumario o Figué.